¡Suscríbete al canal! Así que me voy al agua. Buenísimo, yo te digo un dato importante a tener en cuenta con el agua, es que hay que tomar dos litros de agua por día, tomar un poco más cuando es verano, que las temperaturas son más altas, que necesita más líquido el cuerpo, y tener en cuenta que dos vasos en ayunas ayuda a lo que es la mucosidad, a regularizar la mucosidad de la noche cuando uno está durmiendo. Importante lo del agua, me gustó mucho, hay que tomar en cuenta y anotarlo queridos amigos, todo lo que nos dijo los profesionales y estamos recordando. También otro importante es el sol, tomen en cuenta de que tienen que tener un buen protector solar. Exactamente, con los cuidados ahora que hay que tener, ¿no? Claro que sí. Respecto al sol tan fuerte. Y también tenemos lo que es el ejercicio físico. Exactamente, tan importante el ejercicio físico como lo veníamos reiterando y diciendo en lo que es el otro bloque, ¿no? Estuvo el profesor con nosotros, Gastón Pérez, dando recomendaciones, el cardiólogo al respecto también, de la importancia del corazón a la hora de hacer ejercicio físico. Claro que sí, y por eso Mayra estuvo con nosotros para enseñarnos una receta muy buena para las personas que hacen ejercicio. ¿Quieres verlo? Dale, sí, cómo no. Vamos con Mayra. Bienvenidos amigos, es una alegría poder encontrarnos nuevamente en nuestro segmento de nutrición. En el día de hoy vimos un tema más que importante para nuestro bienestar, la actividad física. Ustedes quizás ya saben que cuando realizamos actividad física perdemos, además de agua, muchos nutrientes importantes para nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con la alimentación? Vamos a devolverle a nuestro cuerpo aquellos minerales y nutrientes que haya perdido durante la actividad física. Bien, entonces en el día de hoy traje una receta que es utilizando aquellos alimentos que son muy energizantes y que son muy remineralizantes también. Por un lado tenemos frutas secas, las almendras que son muy ricas en calcio, también en magnesio, que nos van a devolver algunos nutrientes. Por otro lado tenemos jugo de naranja, la naranja además nos aporta mucha cantidad de líquido. Banana, muy buena para el potasio necesario en la actividad física. Bien, y por otro lado también tenemos miel que vamos a utilizar en esta receta. La vamos a titular batido de banana. Muy sencilla de hacer, síganme. Primero que nada vamos a partir un poquito la banana que vamos a usar. Bien, de los ingredientes que ustedes están viendo acá, más o menos, les va a rendir para dos porciones de este batido. Vamos a llevar el resto, ya tengo todo preparado, vamos a llevarlo a la licuadora. Banana, jugo de naranja. Recuerden que en general todas las frutas, pero especialmente los cítricos, para conservar bien la vitamina C, vamos a exprimirlos recién cuando vayamos a usarlos y no dejarlos mucho tiempo en contacto con el aire. Que tengan en cuenta eso también. Vamos a agregarle un puñado de almendras. Si prefieren en vez de almendras usar nueces, también puede ser. Un poquitito más. Y finalmente vamos a agregarle una cucharada de miel. Para que quede un poquito más dulce. Y sin necesidad de usar azúcares blancas. Bien. Vamos a batir esto hasta que quede todo bien mezclado, sí, y que la consistencia sea de batido, más que de jugo. Bien, ustedes en su casa van a batir todo lo que sea necesario. Si ven que es necesario agregarle menos jugo de naranja, un poquito más de banana, o también manejar las cantidades con las almendras, sí, no hay problema, al gusto que más les parezca. Esto también vamos a servirlo en frío, sí, y podemos tomarlo antes o después de hacer nuestras rutinas de actividad física. Les recuerdo los ingredientes que utilizamos una vez más. Vamos para dos porciones a utilizar una banana. Vamos a utilizar un puñado de almendras, un vaso o un poquito menos de jugo de naranja y una cucharada de miel, ¿sí? Recuerden que si alguna de estas recetas no tuvieron tiempo a copiar o quieren recordar cómo las hacíamos, podemos encontrarlas, ustedes también las pueden encontrar en nuestros sitios web y en nuestras páginas web. Bien. Entonces nos despedimos de este segmento del día de hoy con nuestro batido de banana. Espero que les haya gustado y se animen a probarlo también en sus casos. Muchísimas gracias a Mayra por este licuado tan rico, tan energético, podemos decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar para esas personas que quieren hacer ejercicio y que a veces necesitan un empujoncito más, por decirlo así. Ese licuado es ideal. Ideal para hacerlo en casa. Yo lo voy a hacer en casa. Bueno. Espero que ustedes también. Y también recuerden, queridos amigos, que las redes sociales están apareciendo en su pantalla. Escríbanos, díganos, pregúntenos qué programa les ha gustado más, qué entrevista quieren volver a ver. Por eso estamos aquí. Exactamente cualquier duda que hayan tenido sobre los remedios naturales, sobre otros programas, tal vez les quedó algo ahí que cómo habrá sido esto o algo que no se nos ocurrió preguntar a nosotros, ustedes lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Que pasen muy bien. 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 Que pasen muy bien.